Buenas noches amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el helicóptero de Televisa Deportes. 16 grados la temperatura, viento en calma al sur de la capital de la República Mexicana. Tolerancia, paciencia, prudencia a todos los que vienen sobre las arterias principales que convergen, que confluyen aquí en la cancha del Estadio Azteca del Coloso de Santa Úrsula. Tengan mucha calma, hay tráfico denso en Calzada de Tlalpan, en Periférico Sur, también en el Entronque con Avenida de Laimán, Circuito Azteca, hay densidad vehicular, los automóviles vienen a vuelta de rueda de tal forma que hay muchos problemas en el sur de la Ciudad de México. Si usted no tiene que venir a esta zona, no lo haga, quédese en casa, siga la transmisión a través de Televisa Deportes. Seguimos volando, seguiremos informándole. Anuncios y volvemos.